¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos toda mi experiencia que tuve con el Honor Watch GS Pro. Un smartwatch muy completo que de verdad me ha gustado mucho y que he estado probando durante un mes y medio y la verdad es que mi experiencia fue bastante buena. Así que el día de hoy te cuento todo y sin más que decir, empecemos con este video. Y bien, primero que nada esta no va a ser la típica review, donde va a estar llena de datos y de todas esas cosas que quizá a muchos no les gusta, sino que realmente les contaré qué me gustó, qué cosas puede hacer el dispositivo, qué cosas no. Y que bien, vamos a comenzar primero que nada con el diseño, que como pueden ver es bastante bonito. Contamos con materiales de construcción en aleación de aluminio, acero inoxidable y plástico, que la verdad te dan la sensación de tener un smartwatch muy resistente y con buenos materiales de construcción. La verdad es que este aro que tiene alrededor del equipo se siente muy bien y le da una vista totalmente diferente. Y bien, por la pantalla contamos con un panel de 1,39 pulgadas con una resolución de 454 x 454 pixeles. Y eso fue de lo que más me gustó de este smartwatch, la pantalla. Y que muchos se preguntarán, ¿para qué nos sirve tener una pantalla buena en un reloj? Pero déjenme decirles que es bastante funcional, ya que cuando te vas a entrenar o sales a correr y el sol está a todo lo que da y está muy intenso, necesitas tener una buena pantalla para que se vea sin ningún problema. Y en este caso es una muy buena opción. Y bien, hay tres colores disponibles, el blanco, negro y este azul que me tocó. La verdad es que también está muy bonito. Eso sí, les debo decir que el diseño es como más fit, más para ir a hacer ejercicio. Sin embargo, también lo puedes adaptar para que sea para un uso casual. Pero sí va más orientado al deporte. Como les decía, las correas se pueden intercambiar de una manera bastante fácil. Así que considéralo, vas a poder personalizar también este smartwatch. Y bien, dándole un repaso al diseño, en la parte derecha contamos con dos botones para controlar el dispositivo. También contamos con un altavoz, ya que vas a poder realizar llamadas y también escuchar música sin necesidad de tener tu teléfono. Bien, en la parte de atrás contamos con los pines de carga, también con los sensores para medir el ritmo cardíaco y también la saturación en la sangre. Y por la parte izquierda contamos con un micrófono. Y bien, otra cosa que de verdad me sorprendió es que cuenta con una certificación militar. Esto quiere decir que ha pasado por diferentes pruebas para medir en situaciones un poco más complicadas. Tanto de frío, calor, humedad, arena, caídas. Así que puedes salir sin problema a correr, a escalar y no te tienes que preocupar de nada. Y bien, dejando a un lado el diseño, también es muy importante hablar de la batería. Que aquí les voy a ser muy honesto. La razón por la que antes no ocupaba un smartwatch es que de verdad me daba mucha flojera cargarlo y estarlo conectando y de verdad que flojera a Paul. Pero en este equipo no va a ser así. Vas a tener una batería de hasta 25 días y con un uso intensivo hasta 14 días. Obviamente, si lo ocupas de manera normalita y no todo el tiempo estás saliendo a correr y demás, te puede llegar a durar la batería hasta un día. Y bien, ya tenemos por aquí la interfaz para que puedan conocerla de una mejor forma. Primero que nada, vamos a hablar de las carátulas. Que como pueden ver, tengo bastantes guardadas. Y es que me gusta tener algunas dependiendo de la ocasión. Algunas más casuales, algunas más sencillas. Pero como pueden ver, tenemos bastantes. Por ejemplo, dejamos esta. Y también podemos descargar algunas de la aplicación de salud para que también lo consideres. Si giramos al lado derecho, vamos a encontrar el ritmo cardíaco. Que lo podemos medir en tiempo real. Tenemos estrés, tenemos la temperatura con alguna información. Tenemos también como un reproductor de música, ya que cuenta con 4 GB de memoria interna. Tenemos estos círculos que son como para complementar o completar, mejor dicho, nuestras metas diarias. Que más, si accedemos como al menú, vamos a poder también acceder a diferentes funciones. Tenemos aquí los entrenamientos que tenemos muchísimos. Tanto de natación, mar abierto, como hasta escalar, senderismo, esquí, snowboard. Y bien, ¿qué más encontramos por aquí? Registro de entrenamiento. Donde tendremos todos los estatus de lo que hemos hecho. Y bien, tenemos estado del ejercicio, frecuencia cardíaca, SPO2. Esto nos va a permitir medir la saturación de oxígeno en la sangre. Esto no se va a medir de manera remota, sino que hay que estar entrando a la función para poder medir la saturación de oxígeno en la sangre. Cosa que es bien importante hoy en día, pero debes saber que con este reloj lo vas a poder hacer de manera muy fácil y sencilla. Vamos a esperar a que mida. Y como pueden ver, nuestro SPO2 se encuentra bastante bien estable y no hay nada de qué preocuparse. Tenemos aquí registro de actividad, sueño para estar midiéndolo. Tenemos el estrés, donde nos va a salir la información durante nuestro día. Y también algún consejo por ahí para mejorar nuestra calidad de vida. También para no estar todo el tiempo estresados. Contamos con ejercicios de respiración. Así que eso también está bastante bien. Tenemos registro de llamadas, contactos. Como ya lo comenté, vas a poder realizar llamadas a través de este reloj. Tenemos la música, obturador remoto para controlar la cámara directamente del reloj. Bueno, realmente, únicamente va a servir como obturador para capturarlo. Pero no, no vas a poder controlarla como tal. Tenemos barómetro. ¿Qué más tenemos por aquí? Brújula, notificaciones. Que en las notificaciones únicamente vas a poder leerlas. Sin embargo, en este caso no vas a poder responderlas. Así que eso tómalo en cuenta. Tenemos por aquí el clima. Donde nos sale bastante información del clima. Por ejemplo, en cómo va a estar durante el día. Cómo va a estar durante la semana. También en qué momento va a salir la puesta del sol. En qué momento se va a ir. También tenemos en qué momento va a salir la luna. También la fase de la luna. Por si queremos, no sé, fotografiarla. Así que tendremos bastante información por aquí. Y bien, tenemos por aquí cronómetro. Temporizador también. Alarmas que va a estar vibrando el reloj. Tenemos la linterna que únicamente se enciende la pantalla en blanco. Tenemos aquí buscar mi teléfono. Que es una función que de verdad me gusta. Estoy muy olvidadizo. Y pierdo mi teléfono todo el tiempo. Y le doy a buscar mi teléfono. Y lo encuentra. Suena. Y bien, antes de que se me pase en el home. Tenemos una barra de notificaciones con accesos directos. Cómo no molestar. Pantalla activa. Buscar mi teléfono. Alarma y ajustes. Junto con la batería del reloj. También tenemos en la parte de abajo las notificaciones. Así que esto está muy, muy práctico. Para acceder a las notificaciones y a estos accesos directos. Y bien, ya estamos aquí en la aplicación de salud. Que la podemos descargar totalmente gratis. Y va a venir información resumida de nuestro día. De nuestra actividad durante el mes. Del ejercicio. Del SPO2. Del estrés. Y que obviamente si le damos clic a alguna. Nos va a venir con mayor detalle toda esta información. Pero en este caso sale de manera resumida. También si nos vemos aquí en la parte de abajo. Encontramos diferentes funciones. Por ejemplo aquí ejercicios. Encontramos ya algunas rutinas programadas. Para poder hacer ejercicio. Salir a correr. Por ejemplo si activamos esta. Como pueden ver ya nos prepara para hacer ejercicio. Salir a correr. Y tenemos como un entrenador personal. En nuestro teléfono. Y también en nuestro reloj. Simplemente para pararlo. Le damos por aquí. Y finalizamos. También encontramos aquí en dispositivos. La información de nuestro reloj. El modelo. La batería. Los pasos que hemos dado el día de hoy. También tenemos por aquí las esferas. O carátulas. Que la verdad vienen bastantes. Como pueden ver. Tenemos un catálogo bastante amplio. Obviamente algunas son gratuitas. Y algunas son de pagas. Pero te recomiendo que las vayas a ver. ¿Qué más encontramos? Podemos configurar también las aplicaciones. Notificaciones. Música. La información de clima. Las alarmas. Todo todo lo vamos a poder configurar desde aquí. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo mostrar? En aplicaciones. Bastante importante. Antes no se podía meter aplicaciones. Pero sí. Finalmente ya tenemos esta opción habilitada. Donde vamos a poder acceder algunas cuantas. Sinceramente no vienen muchas. Pero creo que está bien para iniciar. Esperemos que pronto saquen aplicaciones como Spotify. Facebook quizá. Pero tenemos por ejemplo radio. Tenemos también calculadora. O sea. Tenemos algunas aplicaciones útiles. E inclusive tenemos juegos para pasar ahí un rato. Tenemos también ejercicios en casa. O sea. Tenemos algunas aplicaciones bastante buenas aquí. Esperemos que próximamente desarrolladores se unen más a la plataforma de salud. Para cargar aplicaciones para nuestros Watch. Y pues nada amigos. Muchísimas gracias por ver este análisis completo del Honor Watch GTS Pro. No olvides dejarme aquí abajo en los comentarios. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Lo comprarías? Todo déjamelo aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.